Dubso Latinoamérica Un placer de contar con uno de los locutores más importantes de México y América Latina Tal vez lo reconozcan por Banorte, el banco fuerte de México Así que recibamos con una cálida bienvenida al gran Milton Walsh Hola, ¿qué tal? ¿cómo están? Pues la verdad es que es un placer estar aquí con ustedes y poder tener esta entrevista Muchísimas gracias Al contrario, gracias por estar con nosotros en este podcast Y hay mucha gente que está muy entusiasmada por conocerte Para empezar, ¿quién es Milton Walsh? Milton Walsh es básicamente un producto, una marca dentro de la publicidad Que identifica varias marcas actualmente como Volkswagen, como Canal 5, como Banorte, como Cerveza Victoria, en fin Ahora, ¿cómo fue que llegaste a la locución? Bueno, la locución, cómo llegué a la locución fue verdaderamente fortuito De pronto escuché en el radio que había una convocatoria para un casting En una estación de radio Me tocaron como 4 o 5 personas antes que yo Y obviamente todos los que estaban formados hablaban así La mayoría ya estaba un poquito metido en el ambiente Afortunadamente, 20 días, 30 días, una cosa así Pues recibí una llamada que me habían seleccionado Que fuera a la estación de radio a trabajar Pensé, bueno, pues a lo mejor hay que venir una hora, dos horas a hacer un programa y listo Era trabajar el tiempo completo Por último, además de ser locutor Eres el actor de doblaje oficial de Jarvis y Vision en las películas de Marvel ¿Es difícil hacer a ambos personajes en esas producciones? No puedo decir que haya sido difícil Pero sí te guía mucho el director Entonces el director te da este ritmo para que entres en el personaje Y creo que eso es una gran ayuda Jarvis de alguna manera ya lo traía un poquito más dominado por las películas anteriores Y aquí sí trabajamos un poquito más con la personalidad de Vision Es un poco más abajo Todo lo dice con una calma impresionante Estar concentrado para no olvidarlo y mantenerlo durante toda la película Bueno Milton, estamos al final de este programa Quiero agradecerte por tu participación Y pedirte de favor un saludo para nuestros seguidores Hola, ¿qué tal? Les habla Jarvis Estamos mandando un saludo a nuestros amigos de Dobson Latinoamérica Esperamos verlos pronto en la próxima película Esto fue La Entrevista Solo por Dobson Latinoamérica ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!